En los últimos 8 años, el deceso de un adulto mayor y la muerte de 4 bebés recién nacidos son algunas de las violaciones de derechos humanos cometidas en el Hospital General de Ciudad Valles, dependiente de los servicios de salud del estado de San Luis Potosí. Así lo da a conocer una respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una solicitud de información tramitada por Emsa Valles en la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. En el documento, la unidad de seguimiento informa que el Hospital Valles se acumuló entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2022, un total de 11 recomendaciones. Añade que se dirigieron 4 en 2016, la 2, la 4, la 7 y la 37, la 3 en 2018, 3 en el 2019 que correspondieron a la 12, 25 y 26, 2 en el año 2020, la 13 y la 20 y la 16 en 2022. De las 11 documentaciones de violaciones de derechos humanos, las últimas 5 que se dirigieron a los servicios de salud consistieron en casos en que hubo pérdidas de vidas humanas. Una espera de aproximadamente 20 horas para practicarle una cesárea a una mujer embarazada, pese a estar lista para la expulsión, ocasionó que su bebé naciera con aspiración de líquido amniótico y falleciera el 13 de abril de 2017. Da cuenta la Recomendación 25-2019. En el mismo documento, un perito del Colegio de la Profesión Médica del Estado dictaminó que el actor médico no fue adecuado, ya que se tuvo a la paciente alrededor de 31 horas en trabajo de parto y no se respetó el protocolo de manejo de inducción de trabajo. Igual de grave, recabó el caso de un adulto mayor que en 2019 permaneció durante un mes y medio en hospitalización sin que se estableciera el tratamiento definitivo para su fractura de la columna vertebral. Al final murió por el desencadenamiento de afectaciones provocadas en su estadía hospitalaria y desatención. Todos los asuntos coinciden en varios puntos. Los médicos tratantes no cumplieron con la elaboración apropiada del expediente clínico, minimizaron el estado de salud de los pacientes, postergaron la atención y establecieron diagnósticos erróneos, acciones que concluyeron en el fallecimiento de los pacientes. En la Recomendación 13-2020, la Comisión advierte a partir de una opinión técnica del Colegio de la Profesión Médica que en dicho sanatorio se permite que la valoración inicial en área de maternidad sea realizada por médicos generales, no por ginecólogos. Añade que al no contar con infraestructura necesaria de personal como la falta de ginecólogos para poder realizar una atención de calidad como marca la norma oficial, se impacta de forma negativa en la atención a las mujeres embarazadas. Lo trascendente de este hecho es que ha sido repetitivo por personal directivo del Hospital General en que persisten en brindar atención con médicos generales, en lugar de ginecólogos especialistas. Ya hay varios expedientes en que se ha detectado esta anormalidad alerta. Sin considerar las recomendaciones, en el mismo periodo el organismo constitucionalmente autónomo inició la investigación de 70 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos, la mayoría por incumplir la garantía a la protección de la salud. Informa que el 67.14% de las inconformidades formalizadas, o sea 47, fueron presentadas por mujeres, lo que indica que muchas de ellas son madres afectadas por casos similares que concluyeron la certificación de violación de derechos humanos.